Como hacemos siempre que para la competición vamos a hacer un pequeño balance de lo que hemos hecho hasta ahora en el área deportiva, así como un poquito la visión de lo que queda de temporada hasta el 30 de junio. Permitidme primero que vuelque algunos datos sobre los que apoyar luego varias opiniones. Evidentemente lo sabe todo el mundo, jornada 17, llegamos clasificados en tercera posición, excelente, con 29 puntos en la jornada 17, lo que nos da 1,7 puntos por partido, excelente. Con 9 partidos ganados, 2 empatados y 6 perdidos, 25 goles a favor y 19 en contra, lo que nos da un bagaje de 6 goles a favor, positivos. Pero, que esto lo ve cualquiera, quiero poner el acento en la diferencia que tenemos en los números asépticos de casa a fuera de casa. En los partidos jugados en casa, que son 8, iríamos solo contando los partidos de casa, iríamos en 16º lugar, con 10 puntos, lo que serían 1,25 puntos por partido, un bagaje bajo. Tendríamos 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas con 10 goles a favor y 14 en contra, menos 4 en casa. En cambio, fuera de casa, hemos jugado 9 partidos, iríamos primeros en la clasificación, primeros, líderes, con 6 victorias, 1 empate y 2 derrotas, 15 goles a favor y 5 en contra. Un bagaje de 10 goles a favor fuera de casa. Esto ya en sí mismo transmite varias cosas que luego quizás comentamos. Datos, cada uno su interpretación. Pero os traigo también algunos datos respecto al juego. Siempre es opinable quién domina, quién manda en el juego, si tener el balón o no tener el balón te hace dominador del juego o no, pero hay algunos datos que creo que son curiosos. En lo que llevamos de temporada, la posesión es muy igualada, hemos tenido 51% la posesión, 49% no. Somos perdedores en ataques elaborados con finalización, en oportunidades, en corners y en faltas. En alguno de estos datos, además, notablemente perdedores las acciones a favor respecto a las acciones en contra. Lo que quiere decir, en mi opinión, que pese a que estamos terceros y estamos muy bien colocados y lo estamos haciendo bien, la igualdad, y no es algo que se sienta en el partido. Es algo que dicen los números, la igualdad es evidente. Y quiero destacar y felicitar al equipo por la efectividad. Creo que este grupo, y esto es lo primero que quiero valorar, en esa máxima igualdad que dan los datos, además, somos perdedores en muchos de los conceptos que nos podrían llevar a pensar en quién está dominando el juego. Somos perdedores, pero aún así sabemos jugar los partidos, sabemos competir, sabemos sufrir cuando hay que sufrir, y estamos sacando una máxima efectividad de estos datos. Por lo tanto, se oriona que al equipo lo primero, a todo el equipo con el míster a la cabeza, porque es fácil decir que no tenemos presupuesto como otros equipos y tal cual, pero es que los propios datos nos demuestran que no somos muy superiores al resto, pero lo estamos siendo en efectividad. Se oriona, por lo tanto, al equipo y al entrenador. En cuanto a la plantilla, algunos datos también. La participación superrepartida, 19 de 22 futbolistas han jugado más de la mitad de los partidos, han participado en más de la mitad de los partidos. Solo Vivancos con 7 partidos, Carlos con 6 y Patrick con 0, 1 de copa, han jugado menos de la mitad, o han participado en menos de la mitad de los encuentros. Y creo que esto es una riqueza absoluta que vuelve a hablar bien de las posibilidades que ofrece el equipo y de la gestión que está haciendo el entrenador de la misma. Equi Bravo no tiene licencia, como sabéis, tampoco ha participado, y Keriza con licencia del filial, pero en dinámica primer equipo tampoco ha participado. Y otro dato que para mí es muy importante es el potencial ofensivo, todo lo que generamos, de dónde sale. Y también es un dato muy repartido, esto como en la lotería, se agradece que sea repartido. Tenemos a Pradera con 4 goles, a Llamas con 4, Kuhn, Carlos y Nacho con 3, pero es que han marcado también Alain, Mario, Barbu, Yagoba, Quique, Iván, hay mucha gente participando en los goles, haciendo goles. Y quiero destacar al que no lo ha hecho, quiero destacar a Aitor Seguín, que no ha metido gol, pero va líder en ocasiones generadas, tiros a portería, pases finales efectivos y centros efectivos. Me parece una aportación al bagaje ofensivo del equipo extraordinario y pese a que no ha metido gol, ha generado y ha ayudado a meter un montón. Por lo tanto, el potencial ofensivo repartido creo que es otra de las grandes virtudes del equipo y quiero volver a felicitar, tanto a los jugadores como al entrenador, porque todos podemos pensar que tener un goleador que mete un montón de goles puede estar bien, y luego puede estar bien, pero tenerlo repartido y que todos participen, creo que va con ADN Real Unión también, por lo que queremos ser. Por lo tanto, esto llena por segunda vez. Al hilo de esto, en la comisión técnica, secretario técnico, el míster y yo, hemos decidido apostar de cara al mercado de invierno por la estabilidad absoluta, por la continuidad absoluta y apostar por proceso, por dar tiempo a la construcción del equipo. Creemos que el equipo va a más, de menos a más, cada vez lo está haciendo mejor, evidentemente un día gana, otro día pierde, pero eso es parte del camino, pero vemos que hay algo en construcción y no lo queremos tocar. De alguna forma, me gustaría decir que un equipo no es la suma de las piezas, sino lo que surge entre ellas, y se están pegando las piezas, no es momento de quitar una y poner otra, hay que dejar que frague ese cemento y renunciamos a cambiar conos o a cambiar cromos. Nos quedamos con los que tenemos, renunciamos al mercado de invierno, por nuestra parte no va a haber ni entradas ni salidas, salvo acaso esa ficha sub-23 que tenemos libre, que podríamos buscar utilizarla, pero tiene que aparecer algo muy concreto y haríamos efectivo ese fichaje de la ficha que nos falta, pero no vamos a cambiar cromos, no nos gusta ese tipo de mercado. Vamos a apostar por la continuidad de la construcción del equipo. Y en este sentido, mandar un mensaje optimista a toda la afición, pero de cautela y de proceso también. Querría invitar a todos los unionistas a entender que la herencia recibida no es la mejor, que nos está costando más de lo que esperábamos arreglar un montón de cosas a nivel interno. Me consta, y lo digo con el corazón en la mano, que el club está haciendo un trabajo descomunal, para poner todo al día, pero van a necesitar más tiempo del esperado. Y esto me produce optimismo, porque vislumbro, veo un proyecto que viene fraguado en verdad, en transparencia, en cumplimiento de las promesas, pero va a costar más de lo esperado, como decía, y creo que es justo darle ese tiempo al equipo también. Por aquí quiero invitar a todo el unionismo a acompañar al equipo en el proceso, a no emborracharnos de éxito cuando ganamos dos partidos seguidos, a ser moderados en las expectativas, no en la ambición, porque esto es muy importante. Máxima ambición, pero expectativa moderada. Creo que es lo justo en este momento. Y aquí hago un llamamiento a todo el mundo a acompañar al equipo en la segunda vuelta. Creo que nos viene una segunda vuelta preciosa. Con esto ya concluyo. Pero sí quiero volver a apoyarme en los datos para decir lo siguiente. De ese 2,1 puntos por partido que tenemos fuera de casa, es difícil prever que vayamos a mantener ese ritmo, fuera de casa. Porque hablábamos antes de iniciar la temporada de que nuestro suelo debía ser 1,5 punto por partido. Fuera de casa hemos hecho 2,1. Es una barbaridad. Pero el calendario nos dice que ahora vamos a ir a los desplazamientos más difíciles, más lejanos, muchos kilómetros, mucho autobús. Segunda vuelta va a ser dura y la perspectiva es que va a ser muy complicado mantener ese ritmo. En cambio tenemos obligación de mejorar en casa. Ese 1,25 que tenemos en casa hay que superarlo. El primero es el equipo que tiene que hacerse más fuerte en Gal. Pero aquí es donde quiero unir con el llamamiento a todo el unionismo a venir a Gal a esta segunda vuelta. Ilusionante porque subiendo el porcentaje de puntos de casa podremos amortiguar el no mantener el ritmo fuera de casa y completar una temporada, por qué no, superior a un punto y medio por partido, que era mi previsión inicial y ahí ya que salga lo que sea. Y concluyo diciendo que invitaría a la gente a venir a Gal a esta segunda vuelta, pero no a ver al equipo, sino a ayudar al equipo. Un equipo con dificultades, un equipo que no es mejor que los demás y los datos lo demuestran, pero que está apretándose, que está juntándose, que está siendo familia dentro y fuera del campo y que si la grada nos ayuda, estoy seguro que va a poder dar una nota superior a la que se le podría exigir. Y eso es lo que está en juego. Que viniendo a Gal, repito, no a ver los partidos, sino a ayudar al equipo, entre todos podamos conseguir una clasificación interesante. Sin más, Eguberrión Gustioy, Gustiberrión, y a ver si entre todos...